Nunca uno delante del otro, sino caminando juntos. Por eso les recuerdo a Santiago y a Lluvia, que ustedes, Santiago y Lluvia, son dos personas únicas y repetibles, que cada uno de ustedes brilla con luz propia y que el Señor los ha unido porque se complementan mutuamente el uno al otro. Son dos seres únicos y repetibles y cada uno de ustedes brilla con luz propia. Y que el Señor los ha unido porque se complementan y así quieren que caminen juntos tomados de la mano.